Mía Khalifa compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram en la que se observa a la ex actriz de cine para adultos y actual comentarista de deportes durmiendo dentro de una tiña de baño en una posición bastante sugerente, según sus mismos admiradores. No obstante, lo que más llamó la atención de sus fanáticos no fue precisamente el hecho de verla dormir, sino que dejó expuesto que ella no utiliza sostén a la hora de descansar, pues uno de sus pechos quedó al aire libre y como Dios lo trajo al mundo. Aquí te dejamos la erótica imagen de Mía Khalifa en la cama para que te deleites la pupila. Más tarde Mía Khalifa explicó que esa noche se emborrachó y que una de sus amigas la metió a la tina de baño para que ahí durmiera, pues estaba vomitando por todos lados. Evidentemente los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar, pues dijeron que no importa que esté borracha o en juicio, sigue siendo igual de hermosa y exuberante como siempre. Jesús Baez 22 casi se le ve el pez en rayos como será, gato llorando arroba oliva punto varela torsten 6016 sonrisa y abrazo fuego pareces un angelito y dos buenas razones para quererte fuego fuego fuego, sí. Mía Khalifa se alejó del cine erótico hace un par de años y aunque ya no muestra tanto como antes, sí suele compartir imágenes que deleitan la pupila de sus millones de admiradores. No hay duda de que Mía Khalifa posee una belleza espectacular y que seguirá consintiendo a sus admiradores. ¿Qué opinas de la despampanante imagen? Con información del Instagram de Mía Khalifa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!